Estamos grabando la sesión. Adelante, Lucia, por favor. Adelante, Ine. Hola, buenos días. Son las 8 de la mañana en la Ciudad de México y empezamos nuestro webinar sobre debates actuales sobre la justicia en México. Soy Ina Zon, soy la coordinadora de programas de proyectos penales en América Latina, The Open Society Justice Initiative, y le doy bienvenida en el nombre de Justice Initiative a este debate. Quiero también darle la gracia a nuestros socios de la Fundación para la Justicia y la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de Derechos Humanos. Y en particular quería darle la bienvenida a nuestros invitados de hoy, a Jacobo Dayán, un brillante analista, cuyo pesimismo discursivo es solo igualado por su persistencia en mantener la lucha, a la excelencia técnica de Susana Camacho, quien ha estado en todas las luchas para el debido proceso y para una justicia más eficiente en los últimos 15 años. A la sabiduría de Miguel Urbina, que ya tiene una frase que se hizo celebre en la sociedad civil mexicana, las condiciones ideales no existen, ellas se deben crear, que a muchos de nosotros, muchos de nosotros nos han dado optimismo en estos tiempos. Y a Lisa Sánchez y a Graciela Rodríguez, dos guerreras de derechos humanos con enormes tareas en materia de seguridad y de la defensa de derechos humanos. Entonces, sin más, yo solo quería decir que estamos en un momento extraordinario para este debate. Por un lado, en un momento en el cual en México se está confirmando la existencia del pacto de impunidad que conocíamos todos. Y por otro lado, en un momento del mundo en el cual por la primera vez después de 2001, 52% de la población global vive en países autoritarios. Son 92 países en este momento en el mundo que soporta regímenes autoritarios y la lucha por derechos humanos y por la justicia es más importante que nunca. Con esto, muchas gracias y le doy la palabra a Graciela Rodríguez. Muchas gracias, Sina. Buenos días tengan todas y todos ustedes. Yo también me sumo a darles la más cordial bienvenida a este foro sobre debates actuales sobre justicia en México que desde la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos nos da un enorme gusto con convocar con Open Society, Justice Initiative y con la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Muchas gracias, Sina. Y muchas gracias, Ana Lorena, por este esfuerzo. Porque se trata de un foro que resulta más que necesario en el contexto actual que México está enfrentando y que se define básicamente por unos índices de violencia e impunidad sin precedentes en el marco de una clara política de militarización de la seguridad pública y no solamente de la seguridad pública sino de cada vez más sectores estratégicos del país. Y eso sin duda nos lleva a debatir y a encontrar alternativas de justicia que pues garanticen la verdad, justicia, reparación a las miles de víctimas de violaciones graves de derechos humanos que escalan ya hoy a crímenes de lesa humanidad. Y sobre todo esto estaremos dialogando en estos días, con este par de días con grandes especialistas a quienes agradezco y también les doy la más cordial bienvenida y agradezco que hayan aceptado pues discutir y debatir en este foro sobre el contexto actual mexicano. Así es que sean todas y todos bienvenidos y con esto le paso la palabra sin más a Ana Lorena. Muchas gracias. Muchísimas gracias Graciela y bueno pues también agradecer a Justice Initiative y a la comisión esta iniciativa y darle la bienvenida. Yo soy Ana Lorena Delgadillo, yo dirijo la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y efectivamente pues como dice Ina y Graciela no hay mejor momento para empezar a discutir o para seguir discutiendo más bien porque no estamos empezando la justicia transicional en nuestro país en un momento en el que efectivamente vemos en la región autoritarismo y populismo que me parece que esto es lo que ha caracterizado a muchos de los gobiernos en la región como también lo decía Graciela una creciente militarización muchos y muchas de nosotros estamos impactados por las recientes imágenes de esta semana ¿no? de cómo los países han decidido utilizar su fuerza más letal en contra de la población más vulnerable que son las personas migrantes que vienen huyendo por cuestiones de extrema pobreza ahora con todo el tema de la emergencia climática que vienen huyendo también de la violencia y que lo que encuentran en nuestros países que recordemos que también somos migrantes en Guatemala y en México es la utilización del ejército ¿no? Entonces es un momento para debatir esto en un contexto también de mucha impunidad en el país en un contexto en el que el gobierno federal ha dado un claro mensaje de no investigar a los militares que han sido históricamente impunes en nuestro país el mensaje que manda el gobierno federal el mensaje que manda la Fiscalía General de la República es un mensaje muy fuerte y también en un momento en el que de alguna manera desde sociedad civil hemos pensado caray o sea pareciera que lo hemos hecho todo no lo hemos escrito ya incluso en algunos artículos pareciera que lo hemos hecho todo pareciera que de repente es difícil saber para dónde seguir cuando uno se ha involucrado de una manera muy consistente tratando de construir o de o de que se reconstruyan instituciones como por ejemplo el tema de la Fiscalía desde los colectivos cuánto le hemos apostado a construir primero una ley orgánica que tuviera las bases incluso bases que dan pie a iniciar con una justicia transicional por ejemplo con la figura de las comisiones especiales que son comisiones de expertos y de expertas que vienen a inyectar a la Fiscalía en capacidades para investigaciones de gran corrupción o de graves violaciones a derechos humanos figuras que no han querido ser utilizadas por la Fiscalía y en un momento en que lo que se quiere es dar pasos atrás entonces efectivamente hemos hecho todo pero hay que seguir hay que seguir buscando otras alternativas para seguir construyendo y no hay que perder de vista lo que dice el Estatuto de la Corte Penal Internacional el Estatuto dice que la competencia entra de alguna manera cuando los países no quieren o no pueden investigar creo que a estas alturas después de todo lo que se ha hecho después incluso de todos los estudios que han sido empujados brillantemente por INA desde Justice Initiative estos estudios de atrocidades innegables y algunos otros que demuestran que no hay camino para la justicia en México es momento de empezar a construir seriamente el camino para la justicia transicional y yo quisiera terminar dejando dos mensajes muy breves me parece que desde la sociedad civil desde las víctimas desde las organizaciones no podemos esperar a que el gobierno haga esto es decir ya lo intentamos aquí estará Jacobo estará INA y estarán otras compañeras explicando cuál ha sido el camino para llevarle al gobierno las propuestas esperando que el nuevo gobierno acepte construir esta justicia y el gobierno no ha querido entonces nuestras esperanzas creo que en este momento no deben de estar puestas en el gobierno la justicia transicional debe comenzarse a construir por nosotras y por nosotros y creo que este espacio nos puede dejar las bases para entender cómo lo podemos hacer ya en otros foros hemos escuchado experiencias de Guatemala bueno aquí estará también Miguel Urbina de Perú y de otros países donde ha habido caminos de justicia transicional y todas las historias de justicia transicional prácticamente todas empiezan desde el mismo lugar empiezan desde las víctimas organizadas y empiezan desde la sociedad civil organizada entonces habiendo tenido ya estos ejemplos y estas conversaciones en otros países y en otros contextos yo quisiera dejar esta iniciativa que este espacio nos apoye a empezar a sentar las bases de cómo nosotras y nosotros desde nuestro trabajo cotidiano podemos empezar a construirla podemos empezar a documentar y podemos empezar a organizarnos al menos de manera sencilla de manera digamos con los primeros pasos para nosotros empezar a construir la justicia que necesitamos abrazo celebro la celebración de este seminario que seguramente nos va a dejar muchísimos aprendizajes en un momento en el que necesitamos saber lo peligroso que es empezar a tener a los militares metidos hasta la cocina de nuestra casa entonces que esta sea una muy buena discusión que este sea un foro que nos permita concientizarnos de cuál es el estado que tiene nuestro país y la región y que todos y todas empecemos a construir la justicia que queremos y que necesitamos muchísimas gracias muchas gracias Ina Graciela Ana Lorena pues bueno vamos a empezar ahora sí con nuestros invitados invitados buenos días y gracias a todas y todos por acompañarnos en este webinar en este primer día de webinar debates actuales sobre la justicia en México es para mí un honor estar con todas y todos ustedes que son unas distinguidas y distinguidos invitados este webinar que convocamos desde la fundación para la justicia y el estado democrático de derecho open society justice initiative y la comisión mexicana de defensa y promoción de los derechos humanos tiene por objeto reabrir el debate de la justicia en México y responder en la voz de los expertos y expertas que nos acompañan si es el contexto actual favorable para realizar la agenda de justicia transicional los últimos dos años han traído muchos cambios políticos y sociales en México Estados Unidos y en el mundo entero la reciente victoria de Joseph Biden en Estados Unidos viene con muchas interrogantes sobre el futuro y la naturaleza de las relaciones entre México y Estados Unidos la política migratoria la lucha anticorrupción y la colaboración regional en la lucha contra el crimen organizado a este interrogante ahora tenemos que sumar la liberación del exsecretario de la defensa tras la falta de supuestos resultados en la investigación de la DEA y también tenemos que sumar la falta de resultados en otras investigaciones de la Fiscalía General de la República sobre casos de corrupción que revelan la impunidad constante e imperante en el país a pesar de este contexto a diferencia del periodo preelectoral los intereses de las víctimas de la violencia de graves violaciones a derechos humanos y de las familias de personas desaparecidas han perdido el protagonismo que tenían de parte del gobierno de México las promesas de construir una justicia transicional que veíamos en las campañas y luego cuando Andrés Manuel era ya presidente electo quedaron en el olvido al parecer y este contexto abre la necesidad de retomar esta agenda de verdad justicia y reparación y redoblar los esfuerzos para la rendición de cuentas particularmente cuando estamos hablando de graves violaciones a derechos humanos dicho esto quiero dar la palabra a nuestro primer ponente Jacobo Dayan voy a dar una presentación un poquito más formal que la que hizo Ina una breve presentación de cada uno de ustedes Jacobo es especialista en derecho penal internacional justicia transicional y derechos humanos se desarrolla como docente investigador conferencista columnista y consultor independiente tanto en México como en el extranjero y actualmente tenemos el honor de que sea el presidente del consejo directivo de la comisión mexicana de defensa y promoción de los derechos humanos Jacobo te voy a dar la palabra por 10 minutos te voy a escribir en el chat si te pasas esos 10 minutos y te planteo la pregunta general para que nos vayas introduciendo al debate del día de hoy hay voces que afirman que el momento del debate sobre la justicia transicional en México ya pasó y que la ventana política de oportunidad del 2018 ya se cerró esta tesis es cobarde pragmática irrelevante y la pregunta específica que te quiero hacer es el contexto actual es favorable para la agenda de justicia transicional adelante gracias y buenos días a todas todos creo que la presentación de INAV era más precisa en mi caso trataré de hacer un recuento de cómo llegamos a donde estamos ahora y un análisis sobre las preguntas que me hace Lucy evidentemente los mecanismos de justicia transicional se venían discutiendo en México desde hace muchos años en distintas organizaciones algunas venían trabajando temas de justicia algunas de temas de verdad otras especializadas en temas de preparación algunas trabajando muy de cerca documentando situaciones que se enviaban o se siguen enviando a la corte penal internacional pero yo podría decir que más o menos hace como cinco años 2016 probablemente es que empezó un esfuerzo ya conjunto articulado de colectivos de víctimas organizaciones de derechos humanos academia por analizar y discutir los posibles modelos de implementación de un de mecanismos de justicia transicional en México es importante recalcar para ese momento ya teníamos algunos mecanismos implementados en México la decisión de implementar esos mecanismos extraordinarios ha empezado un poco a traspié un poco a contrapelo primero con una comisión de víctimas con una ley de víctimas que jamás ha arrancado que cada vez está peor y con comisiones de búsqueda también en formatos federales que no funcionan entonces cuando empieza esta discusión ya teníamos un híbrido primero con la comisión de víctimas y ya un año después con las comisiones de búsqueda tratando de implementar un modelo de justicia transicional y empezamos a trabajarlo hace cinco años y quien abre la puerta de hecho a la discusión de justicia transicional de manera integral es Andrés Manuel López Obrador como candidato Andrés Manuel como candidato me parece que sin darse cuenta de lo que estaba diciendo en campaña dijo que había que empezar a discutir y a implementar modelos amnistías y otra serie de mecanismos y eso detonó que gente cercana a él en campaña empezara a escribir sobre justicia transicional es decir fue la misma campaña de Andrés Manuel particularmente Olga Sánchez Cordero actual secretaria de gobernación y Loretta Loretta ¿cómo se ha pedido? Ortiz creo Loretta sí Ortiz fueron quienes empezaron a dotar de contenido en columnas de opinión del modelo de justicia transicional que tenía pensado este gobierno a partir de ahí es que se empiezan a articular otra serie de esfuerzos para canalizar o orientar o darle sentido a esta discusión que se empezaba a dar en el debate público y se dan dos grandes ejercicios diría yo uno hecho por el CIDE y la CNDH una propuesta de justicia transicional en México que quedó publicada a finales de 2018 y otra una serie de mesas de diálogo que fueron hechas a solicitud digo y esto se ha platicado varias veces pero vale la pena recalcarlo se hicieron a solicitud de la actual Secretaría de Gobernación hay que acordarnos que para Andrés Manuel López Obrador la agenda de justicia transicional estaba asignada a Alfonso Durazo y Loretta Ortiz es decir en su mente los policías eran los encargados de la implementación de un modelo de justicia transicional y a petición de Olga Sánchez Cordero y Alejandro Encinas a Sociedad Civil de que presionara es que se llevó a cabo un evento masivo en Tlatelolco en septiembre del 2018 para recanalizar la agenda a la actual Secretaría de Gobernación y la elaboración de una serie de mesas de trabajo para afinar entre academia organizaciones víctimas expertas expertos nacionales internacionales y el gobierno en transición la agenda de justicia transicional que acabó también en una propuesta concreta que el gobierno asumió la responsabilidad de empezar a implementar en los primeros días de gobierno es decir en diciembre de 2018 a partir de ahí lo que hemos visto es una creciente militarización de la vida pública la creación de la Guardia Nacional o el anuncio de la Guardia Nacional todavía en transición que incluso descolocó a la propia Secretaría de Gobernación Alejandro Encinas no creía que eso fuera como dicen los políticos a transitar en el Congreso pues ahí acabó dándose de topes en la pared y lo que hemos visto desde entonces es un proceso en el sentido opuesto la militarización de la vida pública la militarización de la seguridad la creación de una comisión de investigación llamada Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa que con eso pretenden decir que hay una preocupación por el tema de víctimas pero hasta ahí queda con resultados todavía hasta hoy muy pequeños un proceso de hiperconcentración de poder pronto también vimos la militarización de las fronteras y todas las reformas en materia de justicia que se han dado en los últimos años en los últimos dos años prisión preventiva los intentos por cambiar la ley orgánica de la fiscalía la militarización repito hasta llegar al grado del ridículo de que el presidente quiere poner o quería poner a consulta la justicia que si en México debería o no haber justicia fue la última ocurrencia del presidente en temas de justicia y después vimos también la eliminación de fideicomisos que afectaron la educación ciencia cultura arte y particularmente a la defensa y protección de periodistas y defensores y el fondo de víctimas desapareció es decir lo que hemos visto es el debilitamiento de estos mecanismos que ya existían y en temas de seguridad nada que apunte a procesos de recuperación de una vida democrática normal con policía civil la CEAB y las comisiones de víctimas y las comisión nacional de búsqueda se han visto debilitadas incluso la comisión de víctimas no tiene ni siquiera titular desde hace ya ocho o nueve meses no tiene presupuesto asignado tiene un presupuesto recortado cada vez con menos capacidades es decir no pinta como que el gobierno tuviera voluntad por continuar esto de inmediato la Secretaría de Gobernación detuvo el diálogo que se había abierto inicialmente de manera muy amplia y hoy lo mantiene con algunas organizaciones muy puntuales y con algunos colectivos que continúan intentando construir algo con el actual gobierno después de eso es que se decide hacer también una larga caminata para retomar la agenda de la ciudad de Cuernavaca a México ya hace un año exactamente en estas fechas hace un año se hizo una caminata del movimiento por la paz con justicia y dignidad convocando y varios colectivos y organizaciones sumándose para volver a subir el tema de la justicia transicional y presentar al ejecutivo la propuesta la respuesta de Andrés Manuel fue que él no se iba él no iba a poner en riesgo la investidura presidencial por lo cual no se reuniría con las víctimas que le daba flojera también lo dijo y que regresaba a la agenda a Alfonso Durazo secretario de Seguridad Pública se entregó de nuevo la propuesta en Palacio Nacional donde estaba el secretario de la Defensa el secretario de Marina el secretario de Seguridad Pública y como testigos ahí a un lado en un rincón la secretaria de Gobernación se entregaron de nuevo las propuestas dijeron que iban a ver qué se podía hacer pero que en corto nos decían mientras no se resuelva Ayotzinapa no hay manera de convencer a Andrés Manuel de implementar mecanismos de justicia transicional y Alfonso Durazo dijo que tenían muchas cosas que hacer y que no podía implementarse todo junto es decir de parte del gobierno no hay camino posible para implementar esto hoy ya no se reúne con las víctimas ni con sociedad civil Andrés Manuel y está roto ese diálogo prácticamente con la Secretaría de Gobernación el resto de las fuerzas políticas tampoco también se les dio la propuesta todas las fuerzas políticas hablan de justicia transicional pero cada fuerza cada quien entiende por justicia transicional cualquier otra cosa y empieza a haber voces diciendo que con un debate ya muy viejo muy acabado o sea muy yo diría yo ya enquilosado de que no puede haber justicia transicional si no hay transición es decir con una visión como ochentera de la justicia transicional o que no puede haber justicia transicional si no se garantiza que esos procesos lleven a la desmilitarización a la paz y a la desmovilización de grupos armados lo que hace falta es creo yo como bien decía Ana Lorena mucho más esfuerzo sociedad civil y documentar fenómenos eso en eso hemos quedado muy cortos desde sociedad civil tenemos muchos informes que miden cosas que medimos impunidad que medimos impactos de política pública que medimos desplazamientos que medimos torturas que medimos todo esto pero no tenemos un cúmulo importante de ejercicios que documenten fenómenos con narrativa y documenten desde los hechos es decir ejercicios de verdad que documenten fenómenos ahí creo que nos ha faltado y seguir empujando de menos dos mecanismos si el gobierno no quiere implementar algo más profundo de menos hacer más sólidas a la comisión ejecutiva de atención a víctimas y la comisión nacional de búsqueda que hoy están completamente abandonadas política y presupuestalmente vemos el enfrentamiento entre la comisión nacional de búsqueda y la fiscalía entonces en resumen yo diría no hay manera de implementar procesos serios de justicia transicional con el actual gobierno habría que discutir con estados eso también ha faltado es decir la implementación local de algunos de estos mecanismos y desde sociedad civil seguir documentando fenómenos que tenemos de muy diría yo en cantidades muy pequeñas comparado con otros países de la región donde se han documentado fenómenos de manera masiva en México tenemos mucho mucho muy poco trabajo hecho ahí depende pues un poco de las financiadoras la academia y las organizaciones de sociedad civil así como de los colectivos de víctimas y por último nada más una ventana que se abre es la consulta popular que habrá este año con la pregunta reformulada por la suprema corte que podría abrir la puerta aunque el gobierno no lo va a hacer pero podría abrir la puerta a una discusión seria sobre una comisión de la verdad hasta ahí muchas gracias Jacobo no nos han hecho preguntas por la plataforma pero yo si te tengo algunas una una pregunta que quisiera hacerte es sobre el panorama electoral actual o sea estamos próximos a tener elecciones en el país es diferente el panorama actual que el de hace tres años pareciera que bajamos las expectativas como sociedad cuál es tu opinión sobre eso y acabas de decir no hay manera con el ejecutivo federal se cierra desde tu punto de vista se cierra ya no es una puerta de entrada para el debate de la justicia transicional el ejecutivo federal qué actores si ya nos dijiste la comisión ejecutiva de atención a víctimas hay que fortalecerla la comisión nacional de búsqueda hay que fortalecerla pero eso significa que podemos apostar a estas dos instancias no yo diría que hay manera de presionar al ejecutivo federal sin que él se dé cuenta es decir un poco como le pasó al principio él puso a debate esto sin darse cuenta habría que ver cómo resultan las elecciones de medio término de mediados de este año pero todas las fuerzas políticas tienen en su plataforma temas de justicia transicional hablan de justicia transicional creo yo o bueno no creo comprobado por reuniones que hemos tenido con ellos que no entienden bien a bien qué es eso creen que es una algo mágico que se compra en la botica y resuelve problemas pero si se logra presionar a la oposición para que presente iniciativas concretas en materia de justicia transicional yo veo complicado que el gobierno actual pueda recular ante eso es decir recular ante sus propias palabras sería la única la única manera que yo veo que vería es convencer a la oposición que en bloque presente propuestas y que la consulta que se hará en agosto de este año que seguramente el resultado será así desde sociedad civil se le dé el contenido de que lo que se está discutiendo lo que se está poniendo a consulta es una es la creación de una gran comisión de la verdad nacional porque la mente del presidente sigue siendo que si se va a llevar a juicio a tres o cuatro expresidentes y solamente por temas de corrupción no por temas de la violencia en el país digo sobra decir que en México nadie es investigado por los crímenes las personas que están siendo procesadas desde Javier Duarte o coronas y en fuegos o los que están juzgados en Estados Unidos están por temas vinculados a lavado de dinero o relacionados con delitos de drogas nadie está preso por asesinatos o desapariciones entonces eso es lo que está en la mente de Andrés Manuel pues habría que dotarla de sentido desde la lógica de una gran comisión de la verdad y que presionen las fuerzas políticas esperando que tengan una representación mayor en el Congreso si Morena sigue teniendo el nivel de representación que tiene hoy en Cámara de Diputados yo veo prácticamente imposible empujar una discusión que aparte es una discusión que llevará tiempo y se nos vendrá encima la elección presidencial en tres años muchas gracias Jacobo y otra de las preguntas que hacen es Carla Monroy de qué manera se puede involucrar a la comunidad internacional para presionar en la consecución de justicia pues mucho eso es parte de la agenda que ha habido de muchas organizaciones no sé si el entorno global hoy favorezca a esto me parece que no los países están cada vez en más broncas Ina nos decía la cifra esta de 90 países con regímenes autoritarios la pandemia encima yo no veo muy preocupado al gobierno de Alemania o de Estados Unidos a corto o mediano plazo ante el desastre que se está viviendo en materia sanitaria y económica como para que hubiera presión internacional pero sí sin duda es una que se tendría que seguir explorando Muchas gracias Jacobo y muchas gracias por desmañanarte con nosotros y por darnos esta introducción fabulosa para los temas que siguen nuestros siguientes ponentes son Susana Camacho ella es abogada por la Escuela Libre de Derecho con estudios de posgrado en la Universidad de Sevilla España y en la Universidad de Pisa Italia es impulsora de reformas al sistema de justicia penal acusatorio en México desde 2004 y ha coordinado diversos proyectos de justicia y seguridad pública desde gobierno federal cooperación internacional y sociedad civil actualmente se desempeña como consultora y nuestro próximo ponente es Miguel Ángel Urbina Martínez que es asesor en procesos de reforma del sistema de justicia y litigio de casos de graves violaciones a los derechos humanos en diversos países de América Latina entre los que se encuentran Panamá, Bolivia, Guatemala México, Paraguay República Dominicana Haití, Honduras El Salvador y Nicaragua Susana, Miguel muchas gracias por estar con nosotros les voy a dar 10 minutos a cada quien igual les pido que estén atentos del chat les voy a avisar cuando les queden dos minutos y bueno vamos a conversar sobre los ataques a la reforma procesal penal a la independencia judicial y sus significados para los debates de mecanismos híbridos y justicia transicional en el contexto de la pregunta inicial sobre la vigencia del debate de la justicia transicional en México adelante Susi bueno muchas gracias por la invitación a la comisión y a todos los organizadores de este evento Open Society y pues al público que nos escucha yo quisiera partir de un poquito los antecedentes de justo la la implementación del sistema acusatorio con esta escalada de violencia escalada de militarización estas otras opciones que se han dado para pues ir eliminando o ir viendo de qué manera la impunidad se va cerrando en México porque creo también es muy importante valorar los logros que se han tenido en esa en esa vía que corren paralelo igual en 2004 cuando pues empezó esta escalada de violencia en particular en ese momento empezó a tener un repunte muy importante todo el tema de secuestro se hicieron estas primeras marchas por por la paz que por cierto el el presidente era Fox pero el 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 jefe de gobierno de la ciudad de México era Andrés Manuel López Obrador ¿no? Empezamos a notar que pues con el tiempo y luego desgraciadamente con durante el sexenio de de Felipe Calderón esta violencia se empieza a recrudecer pero al mismo tiempo todo el sistema de justicia empieza a ser crisis y se plantea la necesidad de implementar esta gran reforma procesal penal que por cierto en Latinoamérica ya tenía varios años de experiencia entonces México empieza también a transitar en ese sentido de renovar sus procesos penales para pasar a juicios que en teoría tendrían que ser más transparentes basados en pruebas legalmente obtenidas y no derivados de tortura por ejemplo como era o como sigue siendo en algunos casos el fundamento principal de muchas investigaciones y pues se echó a andar esta reforma y creo que una una característica muy importante de todo este proceso es que se dejó de lado justo todo el tema de la investigación ¿no? se hicieron grandes reformas al proceso se cambiaron ciertas estructuras de instituciones principalmente de poderes judiciales en menor medida de las fiscalías y de las defensorías públicas ¿no? ahora este proceso también cabe señalar que tuvo un componente fuertísimo de apoyo desde sociedad civil ¿no? como decía Jacobo pues y Ana Lorena no nos podemos esperar a que el gobierno tenga la iniciativa porque entonces no sucederá gran cosa y muestra de ello también es la reforma al sistema acusatorio en México ¿no? entonces se hacen estas estas reformas en un clima de muchísima violencia y pues lo que empezamos a ver sobre todo en algunos estados es que se empezaron a rendir algunos frutos ¿no? frutos que se traducen por ejemplo en que pues las audiencias en las audiencias están presentes los jueces están presentes las partes pero el problema que tenemos es que muy poquitos casos llegan a esa instancia ¿no? tenemos un gran cuello de botella en las fiscalías que no saben procesar el gran número de casos que les llegan y cuando tienen casos complejos como es el tema de la desaparición ligada a otros fenómenos criminales simplemente pues se deshacen del tema ¿no? se paran las investigaciones y si de alguna manera se logra algo es o se lograba algo era a través de la atracción que podía ejercer la PGR hoy Fiscalía General de la República para continuar con las investigaciones la realidad de esto es que tampoco se ha avanzado mucho que digamos ¿no? en México desgraciadamente en lo que tiene que ver con el sistema acusatorio no hemos tenido a la fecha el gran caso que todo México conozcamos en esta nueva dinámica ¿no? todos los casos por pequeños que sean hasta los más grandes los ollas en fuegos el caso de los 43 cualquiera que ustedes piensen tiene ciertos avances marginales pero que se conoce por lo que las autoridades filtran a los medios de comunicación ¿no? aquí no hemos visto qué es lo que está pasando en los juicios no ha habido como repito el gran caso donde se lleve a toda una red criminal a juicio y en ese sentido creo que pues todos los ataques que se han tenido justamente al sistema acusatorio empezando por pues el propio fiscal general de la república que pues sabemos que no es santo de su devoción este tema de andar yendo a audiencias públicas y transparentes y presentar pruebas etcétera pues se ha quedado pues hemos tenido que entrar desde sociedad civil y desde muchas otras instituciones académicas y de repente con ciertos operadores de los estados a la defensa del sistema ¿no? lo mismo nos está pasando actualmente con las reformas que se proponen a la fiscalía general de la república que gracias al apoyo de sociedad civil se logró la actual ley que no ha querido ser implementada por el fiscal y pues otra vez sociedad civil tratando de defender los avances que se dan desde el ámbito legislativo pero creo que también lo que nos está haciendo falta es en exigir la implementación de esos avances legales ¿no? porque ahorita lo que vemos pues es el uso discrecional de ciertas facultades que da el acusatorio pero para la conveniencia de de las autoridades ¿no? en realidad no les no les gustan por ejemplo los los juicios orales pero si de repente el criterio de oportunidad puede ser aprovechado para beneficiar a alguien que políticamente no es conveniente perseguir en entonces en esos casos si se utiliza ¿no? digo este es el el marco de las reformas al sistema acusatorio y como decía Ina y Jacobo pues hay que generar las condiciones ¿no? creo que a pesar del ambiente muy adverso poco a poco se han ido logrando pequeños pasos y esto estos ejemplos son los que nos deben de animar desde sociedad civil a construir las condiciones que realmente sea pues den pie a el establecimiento de un mecanismo internacional que por cierto no nos vendría nada mal porque a pesar de que tenemos las reglas para un sistema acusatorio pues es notorio que no la sabemos usar y un mecanismo de esta naturaleza podría traernos la experiencia de otros países y de otros expertos para emplear las herramientas legislativas que ya se han logrado en México por el momento es mi comentario y mil gracias otra vez por la invitación muchas gracias Susi gracias por ajustarte súper bien al tiempo le voy a pasar la palabra a Miguel Urumbina para después pasar a una sesión de preguntas adelante Miguel gracias no te estamos escuchando tal vez hay un tema con el volumen de tu micrófono creo que ahí ya listo hola muy 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 buen día un gusto saludarles a la distancia feliz año yo quisiera partir un poco de la de las preguntas en torno a los ataques y si estas son cobardes pragmáticas o irrelevantes a mí me parece que depende de de dónde lo veamos y de dónde lo analicemos me parece que para la sociedad civil este tipo de de posiciones es irrelevante o sea los los cambios en realidad políticos que se han dado en la mayoría de de países de América Latina son cambios que han sido impulsados por la sociedad civil o sea ningún gobierno en sí mismo ha sido complaciente con impulsar procesos de de justicia transicional o sea el último ejemplo por ejemplo Colombia y luego de un de tener uno de los conflictos armados más largos de la historia pues implementa un proceso de justicia transicional que ahí va digamos o sea muchos los critican hay mucha discusión en torno a si va a ser efectivo o no pero me parece que quienes impulsan el proceso y a mí me ha tocado opinar sobre sobre algunos casos son las organizaciones sociales o sea el gobierno el estado los funcionarios públicos en realidad no no son afectos a un proceso de esta naturaleza y creo que también hay hay que contextualizarlo digamos y para esto por ejemplo uno de los casos más más típicos es el caso de Guatemala nosotros tuvimos un proceso de conflicto armado de 36 años que culminó en 1996 antes de la firma de los acuerdos de paz logramos implementar un sistema acusatorio que fue en 1994 y solo para ilustrar un poco el en los desafíos ¿no? el código progresal cobra vigencia el 1 de julio de 1994 y el primer caso sobre graves violaciones a los derechos humanos se llevó en el año 2004 o sea 10 años después de la vigencia de un código progresal penal o sea llevó tiempo ¿no? y si vemos el primer caso de genocidio en Guatemala el ejército y la fuerza de seguridad implementaron una política genocida que según la comisión de esclarecimiento histórico fue contra cinco pueblos de origen maya y el primer caso se juzgó en el año 2013 o sea estamos hablando de 17 años después de la firma de los acuerdos de paz entonces a mí me parece que uno de los grandes de las grandes transformaciones sin que el modelo normativo sea importante tiene que ver con este con un cambio en la cultura o sea en las prácticas culturales a mí algo que me sorprende del sistema de justicia de México es que las víctimas tienen que litigar por conseguir copia de los expedientes por ejemplo entonces para las víctimas no sólo el dolor de haber sido víctimas sino el dolor que tienen que sufrir en el proceso es sumamente impresionante entonces me parece que hay acá una una tensión entre los cambios normativos y los cambios culturales o sea me parece que una gran apuesta que esto es importante de la sociedad civil es ir tensando el sistema o sea como decía Ina condiciones ideales no ha existido en ningún país lo vemos con Honduras que también implementó un mecanismo interesante basado básicamente en la corrupción y que lo desmontaron o sea al sector político y diría a un gran sector al sector económico pues no le interesa mantener o crear un mecanismo de justicia transicional porque nuestros sistemas políticos nuestros sistemas judiciales se basan fundamentalmente en la impunidad en la impunidad de corrupción en la impunidad en los crímenes cometidos por estructuras criminales en consecuencia el desafío central me parece que lo que no hay que perder de vista es que estos procesos son procesos que son impulsados por organizaciones de la sociedad civil y nos guste o no digamos la experiencia incluso de Colombia que se vio forzada a firmar los acuerdos de paz la experiencia de Guatemala que se vio forzada a firmar los acuerdos de paz la experiencia de Honduras pues nos muestran que hay un gran rol que le corresponde a las organizaciones sociales que le corresponde a las víctimas yo recuerdo que en algún momento me tocó compartir con organizaciones de víctimas hace muchos años de México en el tema de búsqueda y conversábamos sobre lo mismo en los procesos de desaparición forzada en Guatemala fueron las organizaciones sociales las que comenzaron con el proceso de búsqueda es más acá no tenemos una comisión nacional de búsqueda en Guatemala siguen siendo las organizaciones sociales las que han documentado los casos las que han pensado el sistema de justicia y algo que me parece importante dentro de todo lo que dijo Susy es que los ataques a los modelos normativos normalmente vienen de los agentes estatales y son ellos los encargados de aplicarlos en consecuencia hay una contradicción porque el modelo normativo debería en realidad ser una herramienta de control social sobre la función que ejercen los funcionarios públicos yo creo que también hay que tener en cuenta que los procesos sociales o los procesos de transformación no son lineales hay avances y hay retrocesos por ejemplo Guatemala luego del cierre de la CICIG forzado por el poder político se ha venido un desmontaje de todas las estructuras que lograron construirse durante el sistema durante el tiempo que estuvo la CICIG en Guatemala y esto pues bueno tiene un repliegue lo que a mí me ha tocado conversar con algunos algunas organizaciones algunas lideresas y líderes sociales de Guatemala es que Guatemala nunca ha tenido condiciones óptimas para vivir en democracia para vivir en un sistema en el cual el Estado de Derecho sea la regla general por lo tanto a la misma sociedad civil hoy en día está emprendiendo pues acciones para tratar de rescatar esos logros que se habían obtenido durante el modelo durante la vigencia del modelo de la CICIG que puede ser criticable perdón lo que hizo la CICIG es perfectamente criticable como toda actividad humana ahora bien que que han habido avances o que hubieron avances importantes en la lucha contra la corrupción en la lucha contra la criminalidad organizada incluso en la lucha contra la delincuencia común porque este es otro mito que hay que romper nuestras sociedades en América Latina cada vez menos tienen casos en donde hay un delincuente solitario o sea la criminalidad en el mundo la criminalidad en América Latina es una criminalidad en la cual se retroalimenta la criminalidad organizada o sea y esto hay que tenerlo en cuenta pero el desafío central me parece a mí uno es que son las organizaciones sociales son las organizaciones de víctimas las que tienen que impulsar estos procesos y que en realidad el tiempo no importa el tiempo o sea creo que las condiciones hay que generarlas y que lo más importante es también ir provocando estos cambios culturales en el ejercicio de la función pública muchas gracias muchas gracias Miguel me gustaría volver a dar la palabra a Jacobo y luego a ti Susi y a Miguel por un tiempo hay aquí en el chat tres preguntas una que es referente a la postura sobre la justicia transicional y la definición sobre esta justicia transicional la otra que es no viene el nombre de quien pregunta eso pero bueno la otra es de Nora Busio reportera de MBS Noticias que es una pregunta para Jacobo pero yo la haría también a ustedes dos ¿cuál es entonces el futuro de la justicia en el país después de que se ha debilitado desde el ejecutivo a la Suprema Corte a la Fiscalía General de la República y hasta abogados activistas y medios de comunicación en materia de credibilidad resultados impunidad allí yo agregaría para ti Miguel y Susana a partir de la experiencia que tienen en varios contextos y países cuál debería de ser la vía de acción o sea ya es obvio que no podemos confiar en la Fiscalía General de la República entonces a partir de su experiencia cuál es la vía de acción y Fernando Camacho de la jornada pregunta ¿podrían abundar sobre la forma en que creen que se puede retomar la agenda de justicia transicional en México? ¿qué temas? ¿con qué formas? y si el hecho de que el gobierno se oponga cierra la puerta definitivamente a la creación de una comisión de la verdad o una comisión internacional contra la impunidad Jacobo adelante bueno este si estuviéramos hablando de un cambio de régimen como habla el presidente Andrés Manuel López Obrador lo que se tendría que estar desmontando es la soberanía en este país recae en el control político de la justicia y eso no se ha tocado eso sigue intacto estoy de acuerdo 100% con lo que dice Miguel Ángel que lo que hay que hacer es un cambio de cultura es decir los distintos actores sociales de este país tampoco han presionado por acabar con la impunidad y el establecimiento de un pleno estado de derecho o buscar un pleno estado de derecho una ruta que nos lleve hacia ello pensar que las fiscalías tanto la general de la república como las estatales darán resultados en 10 en 15 en 20 años me parece que es apenas creíble la pregunta es entonces en el inter que se hace si es que se hacen las cosas bien ese sería el tiempo en que una fiscalía empezaría a dar resultados la pregunta es que hacemos en el inter bueno lo que necesitamos es que haya presión social suficiente y por presión social me refiero principalmente al movimiento de víctimas que tiene yo creo que es el único actor político actual con mayor credibilidad y peso que el propio presidente que mantiene niveles de popularidad impresionantes superiores al 60% una presión articulada del movimiento de víctimas generaría una presión suficiente como para orillar al gobierno empezar a discutir estos temas sobre todo una comisión de la verdad y un mecanismo extraordinario de justicia un mecanismo con acompañamiento internacional pero el resto de los actores sociales tampoco han aparecido en México los empresarios como bien decía Miguel tampoco están hablando de estos temas la iglesia como lo hizo en su momento en Guatemala tampoco lo está haciendo en México los medios de comunicación tampoco están generando la presión suficiente es decir lo único que estamos teniendo es mucho ruido y poca discusión lo que se necesita es una articulación de distintos actores sociales para presionar esta agenda la lograremos hacer o no pues va a depender en buena medida de la capacidad de articulación de sociedad civil que la academia haga su papel que las organizaciones el suyo los medios los empresarios las iglesias etcétera si no yo lo veo prácticamente imposible con el control del megáfono por parte del ejecutivo y la discusión todos los días alrededor de lo que dijo y dejó de decir el presidente y no poner la agenda desde la sociedad civil muchas gracias Jacobo Susi mira coincido completamente con Jacobo creo que el tema de aprovechar las coyunturas aprovechar las crisis también nos hace pues más factible generar alianza con actores que hasta el momento no se han involucrado ¿no? creo que la manera en que en términos generales este gobierno ha actuado en muchos otros ámbitos y no solo de la justicia pues ha logrado pues que algunas voces se empiecen a levantar ¿no? en particular yo me me quisiera referir por ejemplo a esta alianza por el federalismo que ahorita se compone por varios gobernadores que pues tratan de pues limitar las acciones del ejecutivo federal para emprender acciones en diferentes ámbitos ¿no? las elecciones del próximo año creo que son una coyuntura importante que se podría aprovechar ir platicando con los propios gobernadores que están formando estos grupos que disienten en temas con el gobierno y y yo creo que lo que también se comentaba ¿no? seguir documentando casos para que cuando tengamos la posibilidad de que ya tenemos dos cosas muy valiosas los colectivos de víctimas están documentando casos tenemos las reglas procesales y la estructura legal para que éstas puedan transitar lo que nos falta es buscar voluntad política entonces creo que valorando los alcances que se pudiera tener con estas dos cosas que ya más o menos se está logrando y no dejarlas caer se podría empezar a trabajar seriamente en una en un esquema donde la justicia transicional apoyada por actores internacionales pudiera tener un futuro en México gracias gracias te hago otra pregunta el poder judicial es un actor relevante podemos apostar al poder judicial en tu opinión el poder judicial federal desde mi punto de vista tiene como ciertas limitantes justo en la forma en la que se insertó en el nuevo proceso penal creo que en este sentido los poderes judiciales locales pudieran de repente empezar a tener un papel más activo y de verdad considero que hay buenos jueces magistrados en los estados con los que se podría aprovechar algún tipo de alianza y de objetivo como a nivel estatal a nivel local para ir haciendo avanzar las investigaciones muchas gracias eso sí Miguel adelante a mí me parece que hay que partir de algo que definía Jacobo al principio que era a qué vamos a denominar justicia transicional digamos en términos pragmáticos pareciera que primero la justicia transicional surgió en su momento sobre la base de aquellos países que habían tenido conflictos armados internos pero el modelo se ha ido reconfigurando y en realidad si nosotros vemos a México hoy en día México tiene es el cuarto país de América del mundo que tiene más observaciones y recomendaciones en torno a impunidad solamente le superan Colombia Honduras y Guatemala luego en México el cuarto país con más observaciones y recomendaciones en materia de impunidad y algunos órganos del sistema de Naciones Unidas han indicado que México tiene una impunidad estructural en tanto tengas una impunidad estructural es necesaria la justicia transicional por otro lado tiene otros fenómenos que son que yo les diría en cualquier parte del mundo serían un escándalo como por ejemplo el tema del fenómeno de la desaparición forzada el fenómeno de la tortura las ejecuciones extrajudiciales o sumarias el nivel de corrupción por ejemplo hay países en donde esto sería un escándalo o por lo menos abriría la posibilidad de un caso que fuera viable en el sistema de justicia entonces en tanto tengamos esos niveles de violencia pues acá también yo quisiera replantear un poco cómo se ve las normas procesales normalmente cuando uno estudia derecho le dicen que el sistema de justicia sirve para abordar los niveles de conflictividad social en realidad yo creo que estamos equivocados el sistema de justicia aborda niveles de violencia yo no puedo decir que hay conflicto cuando se da un tema de desaparición forzada y hay violencia cuando matan a una persona no hay conflicto hay violencia lo que subyace es la violencia creo que también desde el punto de vista académico hemos tamizado mucha terminología en los proyectos extractivos por ejemplo en donde en América latina han matado a muchos defensores de derechos humanos o los han desaparecido ahí no hay conflictividad social yo suelo decir que no hay conflictividad agraria hay violencia agraria no hay conflictividad en torno a proyectos extractivos hay violencia en torno a los proyectos extractivos o sea me parece que ahí hay que redimensionar un poco el lenguaje porque los teóricos del conflicto creo que han invisibilizado mucho los problemas sociales que vive que vive los países de América Latina ahora y sobre todo en torno a proyectos extractivos también entonces me parece que en tanto hayan altos niveles de violencia en nuestra sociedad que no es procesada por el sistema entonces necesitamos un sistema de justicia transicional o sea me parece que ese es ese elemento central y otro aspecto que también decía Jacobo que me parece importante es la articulación social o sea yo recuerdo que en algún momento conversábamos con Ana Lorena sobre sobre estos aspectos de que la articulación en realidad no hay articulaciones permanentes son articulaciones de las sociedades coyunturales entonces hay un problema y nos articulamos para solucionar ese problema o para abordar ese problema entonces yo creo que México tiene las condiciones por lo menos tiene los problemas centrales que nos llevarían a poder construir un sistema de justicia transicional que se lo merece México y por el otro lado tenemos una sociedad civil una academia que es reconocida a nivel mundial cual creo que es un elemento que hay que visualizar yo le solía decir a alguien que a mí me sorprendía cuando en mesas o en foros internacionales tenía que compartir con delegaciones de otros países la delegación mexicana el peso de México en la comunidad internacional es muy grande la Secretaría de Relaciones Exteriores es sumamente fuerte en el contexto internacional no solo en América Latina en el contexto mundial México tiene un peso muy importante neutralizar eso yo creo que eso se puede hacer con una buena articulación de la sociedad civil y poner en claro como cuáles son los problemas que enfrenta México en torno a la violencia y en torno al respeto a los derechos humanos y por otro lado yo creo que hay una clase política muy muy hábil o sea cuando cuando estuvimos trabajando la ley de la fiscalía general la verdad que uno se podía sentar con los funcionarios públicos a discutir teníamos desencuentros encuentros pero llegaba un momento en que había un elemento común y digamos que la ley fue pasando yo en algún momento pensé que la ley de la fiscalía general no iba a pasar pero que me mostró esa experiencia a mí como extranjero que la política los políticos en México son muy hábiles o sea si yo hubiese discutido la ley de la fiscalía general con los componentes que tiene la ley de México en Guatemala me hubiese peleado con todos los funcionarios públicos con todos los diputados y con todos los senadores en México no o sea pueden estar en desacuerdo contigo pero te dan la vuelta o sea hay una clase política que conoce el ejercicio del poder entonces yo creo que ese elemento es importante tenerlo en cuenta o sea México tiene una clase política que sabe cómo ejercer el poder y cómo mantener el status quo y por el otro lado tiene una secretaría de relaciones exteriores que tiene un peso político enorme en el contexto internacional me parece que esos dos elementos no hay que perderlo de vista de cara a una articulación que permita tornar viable un modelo de justicia transicional que contribuya a abordar los fenómenos de violencia que vive México Muchas gracias Miguel Ángel Jacobo Susi también muchas gracias me quedo con dos ideas que me parecen muy importantes bueno dijeron cosas muy importantes los tres pero hay dos cosas que me parecen sumamente relevantes que son la presión de la sociedad articulada particularmente del movimiento de víctimas y como vemos que esto es una constante también en otros movimientos en América Latina y creo que México lo tiene creo que llegamos a la conclusión de que México lo tiene creo que faltan otros actores que no están articulados o que no están fuertemente articulados que ya lo mencionaba Jacobo los empresarios la iglesia los medios y hacer alianza perdón Lucy nada más agregaría algo es sintomático ver como el Congreso Nacional Indígena ha estado haciendo llamado tras llamado tras llamado a la articulación y no hay respuesta el movimiento indígena organizado ha estado haciendo esos llamados y no ha habido respuesta hay que ver los comunicados recientes del CNI digo nada más gracias Jacobo y por otro lado algo que hace mucho hincapié Susy Miguel que es tenemos reglas procesales tenemos reglas procesales escritas que hemos trabajado desde la sociedad civil también en desarrollar y en generar insumos para que existan estas leyes pero que no hay implementación tenemos la ley orgánica de la fiscalía sin implementar tenemos la ley general de tortura sin implementar entonces cómo generamos también esa voluntad política para que se implementen las leyes creo que está de la mano de lo que ustedes mismos dijeron sobre la presión articulada del movimiento de víctimas particularmente con esas ideas me gustaría dar paso ahora a dar la palabra a Lisa Sánchez y a Graciela Rodríguez Lisa es activista mexicana licenciada en relaciones internacionales por el TEC de Monterrey y el Instituto de Estudios Políticos de París es integrante de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante y directora general de México Unido contra la delincuencia Graciela Rodríguez Manzo es abogada por la Escuela Libre de Derecho y Maestra en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos Tercero de Madrid es experta en temas de derechos humanos género e igualdad y actualmente es nuestra directora ejecutiva de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y profesora titular en la Escuela Libre de Derecho Lisa Grace les voy a dar la palabra por 10 minutos cada una estén atentas al chat para ver el tiempo les voy a avisar cuando les queden dos minutos nos gustaría escuchar de ustedes una reflexión sobre el tema de impunidad macro criminalidad y la relación de esta con la militarización y cómo esto se enmarca en las reflexiones que ya Miguel Susana y Jacobo hicieron y particularmente en la pregunta inicial sobre el debate de la justicia transicional y su actualidad adelante Lisa muchísimas gracias Lucy muchas gracias a la fundación a la comisión al Justice Initiative a los colegas que me precedieron pues justamente por podernos poner un saque tan preciso tan claro sobre el momento político en el que estamos y sobre la oportunidad con la que todavía creemos que podemos contar pero desde condiciones imperfectas que tenemos que seguir generando para dar paso al tema de justicia transicional a mí me toca una reflexión relativamente difícil en el sentido en el que a toda esta mezcla que ya nos contaron sobre un contexto de violencia generalizada una impunidad estructural una clase política particular una descomposición también y un ataque constante al sistema penal acusatorio y a la autoridad civil pues se suma justamente esta parte de un proceso acelerado de militarización de la seguridad pública y de la vida política que si bien no es exclusivo de este gobierno porque podemos encontrar digamos como sus primeros antecedentes en tareas muy particulares de la seguridad pública décadas atrás si ha sido un proceso que se ha legalizado que se ha elevado a leyes generales y que de alguna manera se ha sentado incluso en la constitución con ciertos artículos transitorios de la reforma constitucional de la guardia nacional y que tiene pues varias implicaciones para la posibilidad de construir esas autoridades civiles suficientes y capaces para poder hacer prevención investigación sanción y reinserción del delito y también para poder generar las estructuras necesarias y autónomas que se requieren para llegar a los procesos de verdad de justicia transicional de reconciliación de no repetición de esas violaciones graves a los derechos humanos o de esos delitos cometidos a partir de redes de macrocriminalidad entonces yo lo que voy a hacer es dividir mi presentación en tres partes muy rápidas la primera donde vamos a hacer un breve recuento justamente de cuáles han sido las transferencias de competencia que se han dado a las y los militares ya sea en la forma de guardia nacional o en la forma de fuerza armada permanente digamos de armada de México y ejército mexicano en materia de investigación del delito luego voy a hacer una breve reflexión de qué estamos entendiendo por macrocriminalidad y por qué es bien difícil tratar estos temas de macrocriminalidad de cuáles son según México unido contra la delincuencia las dos precondiciones necesarias para poder hacer investigaciones en temas de macrocriminalidad y al final una reflexión sobre si tenemos si realmente el ejército los militares han sido participantes activos y sobre todo han permitido el desarrollo de procesos de justicia transicional en otros países y en México cuál ha sido un poco su comportamiento en tanto que autoridades y o perpetradores para saber pues si realmente con este proceso de militarización tenemos una oportunidad o más bien tenemos un reto adicional entonces muy rápidamente vamos a ver las fuerzas armadas actualmente tienen facultades dentro del proceso penal la respuesta es sí tanto la Sedena como la Marina y la Guardia Nacional pueden realizar actividades de prevención del delito de recepción de denuncias de aseguramiento de bienes pero específicamente hay actividades de investigación del delito que se le dieron a las fuerzas armadas gracias a la reforma constitucional de la Guardia Nacional y a la ley secundaria de Guardia Nacional que específicamente en su artículo 9 transfiere un montón de competencias que solían ser de la policía federal en matriz de investigación del delito y que ahora pasan a ser competencia de la Guardia Nacional sin entrar mucho en detalle porque me queda claro que todas y todos ustedes lo saben vale la pena recordar nada más que aunque la Guardia Nacional se creó como una corporación civil de corte policial y así quedó inscrito en el texto constitucional en los hechos desde su creación lo que ha estado sucediendo es que tenemos una corporación 100% controlada por la Secretaría de la Defensa Nacional prácticamente 100% integrada por miembros de las Fuerzas Armadas con una cultura organizacional una táctica operativa y un funcionamiento institucional estrictamente castrense que se ha prestado también al funcionamiento bajo los parámetros que rigen tanto a la Armada de México como al Ejército de México en ese sentido es muy importante que aunque vayamos a ver ahorita que las competencias se le transfieren a un cuerpo que originalmente es un cuerpo civil en los hechos esto funciona con la disciplina con la táctica con la operación y con la cadena de mando militar únicamente la Guardia Nacional como tal tendría la capacidad de investigar delitos recolectar y resguardar objetos relacionados con la investigación de los delitos requerir informes y documentos para la investigación de dichos delitos y solicitar información o georreferenciación de equipos de comunicación móvil intercepción de comunicaciones en tiempo real para la investigación de los delitos sin embargo creo que sí vale la pena decir que en materia de seguridad pública si hay intervención en el proceso penal de otras corporaciones de corte castrense como la Sedena y la Marina que empiezan con la prevención del delito por ejemplo y que se puede hacer y que incluyen cosas por ejemplo como realizar investigación orientada a la prevención de ciertos delitos recabar información para la generación de inteligencia preventiva o llevar a cabo incluso operaciones encubiertas o funciones de vigilancia verificación e inspección en colaboración con otras autoridades federales que eso por ejemplo esta última sí la puede realizar la fuerza armada permanente sea disfrazada de guardia nacional o llevando y portando formalmente pues los uniformes de su institución armada de origen que podría ser precisamente la armada o el ejército mexicano ahora hay un segundo momento del proceso penal en donde también estamos viendo ya una transferencia de competencias tanto a la Secretaría de la Defensa Nacional como a la Secretaría de Marina y a la Guardia Nacional que tiene que ver precisamente con esta parte de la recepción de denuncias la detención de personas y el aseguramiento de bienes en donde no solo tenemos que prestar atención a las competencias que les han sido transferidas entre las cuales por ejemplo destacamos justamente la Guardia Nacional puede recibir denuncias detener personas ponerlas a disposición de las autoridades competentes hacer los registros inmediatos de las detenciones o sea figurar como primer respondiente hacer aseguramiento de bienes preservar las zonas de los hechos los lugares de los hechos la integridad de los indicios recuperar huellas o vestigios para la posterior investigación de tal delito dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión y además otros mandatos ministeriales y jurisdiccionales y proporcionar atención a víctimas ofendidas o testigos del delito y donde la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina pueden intervenir en al menos cuatro de esas siete competencias que les acabo de leer la detención de personas el registro de esas detenciones el aseguramiento de bienes y las preservaciones de lugares de los hechos con el tema de también la posibilidad de salvaguardar la integridad de indicios huellas vestigios etcétera porque esto es importante ahorita les prometo que lo vamos a reflexionar ahora específicamente en el tercer en la tercera parte del proceso penal actividades de investigación lo que tenemos es una transferencia de competencias de la policía federal y las policías locales a la Guardia Nacional donde ya formalmente se le habilita como una corporación que puede hacer investigación de delitos recolección y resguardo de objetos relacionados con la investigación de delitos la requisición de informes y documentos para fines de investigación y el tema de la intervención de las comunicaciones personales o la georreferenciación de individuos y o domicilios u otros aparatos para poder contribuir con la investigación de los delitos esto es importante porque esto era antes una competencia de las policías que si bien durante muchísimo tiempo se ha criticado que solo las policías en un acuerdo específico solo las policías ministeriales que dependen del ejecutivo puedan participar en la investigación de los delitos por dos motivos principales uno porque como hemos visto en el caso de México el contexto de violencia estructural que vemos y de violación de derechos humanos que vemos con lo que ya nos decía Miguel ejecuciones extrajudiciales desaparición forzada tortura un montón de otros delitos se han cometido fundamentalmente por actores criminales sí pero también por actores estatales en donde ejército marina y ahora guardia nacional forman una parte integral de ese problema porque la estrategia de seguridad que hemos seguido ha sido una estrategia de seguridad basada en el despliegue territorial y en el repele de supuestas agresiones o en los llamados incluso patrullajes de intimidación que se han estado dando como una manera de prevenir y contrarrestar digamos esa actividad delictiva organizada sin que eso nos haya entregado como seguramente Graciela nos lo va a mostrar ni menores índices de impunidad ni reducciones netas tanto en la incidencia delictiva como en la eficiencia por decirlo de la autoridad rapidísimo ¿por qué nos importa esta reflexión? a ver la macrocriminalidad según lo que estamos nosotros estudiando acá tiene que ver con la cantidad de sujetos que cometen el delito la cantidad de víctimas que se dejan la diversidad de móviles que se utilizan la multiplicidad de las conductas punibles que generan una cadena de delitos no un solo delito y la extensión territorial de los delitos cometidos me parece que es particularmente importante ver que en esta reflexión por ejemplo las formas complejas de crímenes que estaríamos investigando y de las que participarían los militares pues incluyen una variedad de agentes sociales es decir estatales no estatales sociales privados una diversidad de interacciones que se tienen que desmontar efectos institucionales y sociales más allá de la comisión de los crímenes que se están investigando y además pues el hecho de que existen esas redes de complicidad entre agentes públicos sociales y privados que operan al interior de estas redes y que son precisamente lo que hace difícil desarticularlas ¿cuáles son los dos elementos que inicialmente yo les decía que para nosotros son fundamentales para poder descapturar al estado de una red de macrocriminalidad que tiene estas características? pues bueno por una parte sí creemos que tiene que ver mucho la autonomía de la institución investigadora o de el task force o de la red de instituciones investigadoras que en el caso del ejército no puede ser necesariamente una institución que lidere estas cosas porque el ejército o las fuerzas armadas no deben ser nunca una institución autónoma que no esté subordinada al poder civil es uno de los principales problemas que tiene México y el tema del elemento de la voluntad política que ya sé que es una cosa como muy trillada pero sin voluntad política para permitir que se dote a dichas instituciones de la autonomía y la capacidad técnica para poder identificar y desmantelar estas redes pues es imposible de hacer ahora bien cierro con esta reflexión de un minuto el ejército mexicano ha dado señales de ser una institución que podría estar dispuesta a colaborar en estas investigaciones pero que la respuesta es mixta y es muy compleja no por una parte porque en los casos más paradigmáticos en donde se ha querido siquiera sugerir la participación de elementos castrenses como perpetradores de esos delitos o de esas violaciones o violaciones graves a los derechos humanos el comportamiento institucional ha sido de protección a los propios de ser razón y de esconder la información de clasificarla y de en la mayoría de los casos o hasta donde se ha podido de salvaguardar las investigaciones y las sanciones en la jurisdicción militar varios casos nos pueden amparar en esto pero el más claro es Ayotzinapa Tlatlaya últimamente también el tema de cómo se ha tratado el no ejercicio de la acción penal contra el general Cienfuegos pero también encontramos nosotros revisando justo y aquí que bueno que tenemos compañeros internacionales en el caso de Guatemala con la CICIR en el caso de Colombia con la jurisdicción especial para la paz pero no solo también en los casos por ejemplo del Perú donde los militares normalmente en esa experiencia comparada y con eso cierro se ha demostrado que son obstáculos en las investigaciones que normalmente son corporaciones que se niegan a dar información o bien la dan incompleta de forma tardía o falsificada y que normalmente buscan desprestigiar los juicios como método de persecución política porque tienden a victimizarse mucho más de lo que tienden a colaborar con este tipo de investigaciones ahora decía yo que la respuesta es mixta porque por el otro lado pues sin duda alguna con respecto a otras autoridades civiles habrá más capacidad forense o de equipo para poder recuperar inteligencia y en ese sentido bueno mi conclusión sería si nosotros podemos habilitar un proceso de verdad y justicia transicional que deberá incluir a los militares como institución por las competencias que hoy en día ya tienen y el trabajo que hoy en día ya tienen sin duda alguna tendrá que ser un proceso sumamente cuidado porque los militares aparecerán también como perpetradores y hay ya una serie de comportamientos anteriores que nos dicen que no sería una institución particularmente colaboradora con llegar a la verdad y a las últimas consecuencias dentro de una jurisdicción civil que permita incluso también desmantelar la participación de las fuerzas armadas en estas redes complejas de criminalidad entonces lo dejaría aquí seguramente para el tema de impunidad Grace nos va a poder comentar mucho más muchas gracias Lisa Grace adelante muchas gracias muchas gracias y si un poco continuando con con la con la discusión que hemos tenido con todos los y tomando en cuenta todos los aspectos que se han discutido y específicamente en lo que Lisa comenta sobre esta transferencia de facultades a los militares pues resulta creo importante resaltar y detallar cuál es este papel de los militares en la perpetuación de los índices de violencia y de impunidad y bueno ya es claro diversos estudios académicos de sociedad civil de periodismo de investigación pues dejan claro que la militarización de la seguridad pública lejos de disminuir los índices de violencia los ha exacerbado y convertido en suelo fértil de violaciones graves de derechos humanos que pues hoy escalan a crímenes de lesa humanidad y que ya Miguel pues comentaba tanto de desaparición forzada como tortura y ejecuciones extrajudiciales y en ese sentido creo que uno de estos de estos estudios y de estos análisis tiene que ver con por ejemplo la Political Terror Scale que pues evalúa el terror político generado por la violencia perpetrada por actores estatales en diversos países y que toma como base los reportes anuales tanto de Amnistía Internacional como de Human Rights Watch y del Departamento de Estado de Estados Unidos y en este la Political Terror Scale señala que en México las formas más atroces de violencia estatal que son la tortura de las ejecuciones y las desapariciones son parte común de la vida en el país y lo ubica en una escala de cuatro de cuatro puntos siendo que cinco puntos el nivel máximo de terror político en los últimos cuatro años es decir no ha bajado en ningún momento los índices de violencia y de terror político hacia la población y entonces desde desde la Comisión Mexicana pues nos resulta claro y con base en el análisis y la documentación de casos que hemos hecho y de los 301 casos que documentamos específicamente en el informe que recientemente salió sobre entre la brutalidad e impunidad que bueno que los crímenes que se cometen principalmente por los militares pues no son no son producto de la casualidad sino que muestran formas similares de proceder lo que evidencia que pues claramente fueron ejecutados en un contexto de una política ordenada desde los más altos mandos y ejecutada por unidades bajo su cargo entonces no podemos suponer que en casos en los que se ha participado el ejército de manera reiterada y en los que se emplean batallones militares para torturar técnicas de detención y tortura prácticamente idénticas se usan incluso automóviles aeronaves o armas de fuego pues no haya sido un alto militar quien los ordenó o al menos que tuvo conocimiento de los hechos y los ocultó y entonces con esto pues podemos decir que en realidad las autoridades encargadas de proteger y garantizar la seguridad son quienes están realizando estos ataques contra la población civil como lo decía Lisa pues son los principales perpetradores y existe en México pues sí una política de estado que ordena y tolera estos actos con la intención demostrar pues claramente resultados en el combate contra el crimen organizado que desde pues la administración de Felipe Calderón se ha comenzado y entonces en ese marco y en ese contexto mexicano pues también tenemos que al menos en el caso de tortura por ejemplo mencionar un ejemplo pues 149 víctimas fueron sometidas a tortura y se usaron al menos siete instalaciones militares para cometerla esto tanto durante el periodo de cien fuegos como como secretario de la defensa nacional y a la fecha y esto es lo más esto es el punto a donde quiero a cual quiero transitar es que a la fecha ningún militar de alto rango ha sido procesado ni sancionado es decir los análisis que tenemos y la documentación de casos que tenemos desde la comisión revela que son los cabos los sargentos y solamente algunas veces algunos capitanes quienes son sancionados por haber cometido estos crímenes atroces salvo una sentencia en un caso relacionado con el operativo conjunto Chihuahua se sentenció solamente a un teniente coronel y entonces el gran problema que esto nos señala es que la impunidad de por sí es de un 99% en México lo cierto es que la impunidad y crímenes atroces y especialmente en relación con los altos mandos pues es prácticamente del 100% y es por eso que desde la comisión mexicana pues hemos insistido en hacer un análisis sobre justamente el involucramiento de los altos mandos ¿no? que en estos crímenes atroces y desde los últimos años datos revelan por ejemplo que existen 1.609 investigaciones en contra de la Sedena y 780 en contra de la Semar por delitos relacionados con tortura entre los años de 2006 y 2019 y durante este periodo las quejas por tortura y tratos crueles inhumanos o degradantes ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pues alcanzan un total de 10.468 expedientes y el 44.2% de estas quejas por tortura y malos tratos señalan justamente pues a la Secretaría de la Defensa como autoridad presuntamente responsable y en este sentido de 4.655 denuncias por torturas presentadas en la Fiscalía Especial del delito de tortura entre también 2015 y 2019 solo el 0.5 de las investigaciones pues se se judicializó ¿no? Entonces esta impunidad claramente no es y estos niveles no es un si bien no es un elemento nuevo en la vida de México si recordamos por ejemplo los hechos de la guerra sucia pues todas y todos podemos inferir quiénes son quiénes fueron quiénes dieron las órdenes y firmaron los planes de operación por los que cientos de personas fueron detenidas y desaparecidas en manos del ejército mexicano sin embargo la Fiscalía no lo sabe ellos a pesar de haber creado una Fiscalía Especializada y áreas específicas para estudiar este tipo de casos pues no han llevado a la justicia a los verdaderos y más altos responsables de los hechos entonces esta impunidad de hecho que vive México se refleja también en aquellos obstáculos que hacen que no existan denuncias que no existan investigaciones o bien que exista una congestión judicial y es obvio que en México pues esto lo que nos demuestra es que no existe la capacidad pero sobre todo ya lo había dicho Susi en su momento ni la voluntad política para investigar aunque sí tenemos las normas que habilitan a la Fiscalía y como por ejemplo pues la creación ahora de los equipos especiales de investigación para casos complejos de fenómenos criminales y las unidades de análisis de contexto todo esto que está previsto en la ley orgánica de la Fiscalía General de la República y que pues ahora ya quieren retroceder en esta ley y prácticamente abrogarla y sin embargo el fiscal a pesar de tener todas estas atribuciones previstas en ley pues es renuente a cumplir con la ley ¿no? Entonces creo que también otro factor que también es importante tomar en cuenta y atender el incumplimiento del Estado de su deber de protección a las personas encargadas de hacer justicia y creo que es un factor que hay que tomar en cuenta por ejemplo el año pasado un juez federal que conocía de casos de alto impacto pues fue asesinado y en otros países si bien existen experiencias de creación de tribunales de alto riesgo pues aquí en México no tenemos entonces al efecto de la impunidad también se combina o se combina el hecho de que pues las personas encargadas de juzgar pues no no cuentan con la protección que quizá necesitarían por el impacto de estos altos crímenes ¿no? y estos crímenes atroces que estamos que estamos viviendo y entonces ante este escenario pues es claro y ya lo habíamos comentado en la primera parte del foro pues no se puede dejar de lado la agenda de justicia verdad y reparación y es importante pues insistir en el desarrollo y en generar conocimientos y estrategias para para resolver la falta de instituciones eficaces en México ante la violencia extraordinaria y la impunidad que pues como ya dije antes pues es la regla general y algunas propuestas de las que se han lanzado desde los colectivos de víctimas personas expertas y organizaciones ya lo mencionaba Jacob pues es claramente la creación de un mecanismo internacional contra la impunidad en México que pueda hacer lo que no puede hacer la Fiscalía General de la República y que pues refuerce además las capacidades de la mencionada fiscalía mediante pues la cooperación para investigar casos de alto impacto que involucren a estas redes criminales de macro criminalidad y que tenga éxito en casos como en el que pues no se tuvo que fue el de Cienfuegos ¿no? Y desde la Comisión Mexicana también hemos insistido pues en buscar otros mecanismos anti impunidad como claramente pues las comunicaciones a la Corte Penal Internacional para pues que ejerza sus facultades de complementariedad positiva para la investigación de estos crímenes grandes y creo que ahí Miguel decía algo importante y que hay que tomar en consideración y es justamente el papel que juega la diplomacia mexicana en México la diplomacia mexicana en la agenda global ¿no? y que hay que es un elemento que hay que tomar en cuenta para tratar de contrarrestar desde la sociedad civil ¿no? Hoy tenemos una jueza por ejemplo ya de la Corte Penal Internacional una jueza mexicana ¿no? Y pues el claro ejemplo de pues Cienfuegos pues también nos da algunos elementos para saber que justamente esta diplomacia juega un papel importantísimo y que hay que en un momento dado contrarrestarla entonces bajo esta bajo esta ya con esto termino bajo este contexto un poco de violencia y de involucramiento de los militares en la seguridad pública y en sectores de todo el país pues realmente combinado con estos índices de impunidad pues no parece haber posibilidad real de que el Estado impulse o refuerce por sí mismo mecanismos ordinarios y extraordinarios de memoria de verdad de justicia y reparación puesto que no existe esta voluntad política entonces quizás sea y como ya lo habíamos comentado y una de las conclusiones que puede nos podemos llevar de este de este foro es justamente es el momento de voltear a los movimientos de víctimas para exigir colectivamente el impulso el impulso de estos mecanismos de justicia transicional y quizás también es momento de voltear la mirada a la región y a países que están viviendo exactamente y están enfrentando este tipo de contextos para que en conjunto podamos pues avanzar e intentar el establecimiento de mecanismos de justicia de justicia transicional y yo con esto me quedaría muchas gracias muchas gracias Grace dice hay una pregunta que hacen que me parece muy relevante que es cómo puede abonar el desarrollo perdón en su opinión qué papel juegan las facultades de derecho en las crisis de impunidad y la otra la otra pregunta que me gustaría lanzarles a las dos es cómo podemos leer el cierre de la investigación hacia en fuegos o sea esto significa un fracaso para la justicia en México y hay vuelta atrás después de esto o sea esto nos invita a plantear estrategias jurídicas políticas diferentes cuáles son esas estrategias o cómo las empezamos a plantear esas estrategias Alicia adelante gracias empiezo por la de cien fuegos porque creo que es un poco más un poco más sencillo creo que lo que a todos nosotros nos dejó helados del caso cien fuegos es que si bien se podía criticar la solidez de algunas de las pruebas presentadas en el caso que se llevó ante la justicia estadounidense lo que había era muchísimas líneas de investigación adicionales que apuntaban no sólo exclusivamente al hecho de que el general cien fuegos mantenía o se presumía que mantenía comunicación con líderes del crimen organizado sino que estos implicaban la participación de otros agentes del ejército mexicano que estaban bajo su mando y que implicaban también la participación de otros actores de la clase política mexicana que tampoco necesariamente se investigaron y el hecho de que se hubiese desestimado ese caso por motivaciones y operaciones eminentemente políticas en un tiempo récord cuando sabemos que él era el titular como decía Grace de una institución que participó como se dice en las iglesias por acción u omisión en la violación de derechos humanos en la comisión de delitos o en la protección de perpetradores o delincuentes pues básicamente lo que da es una muy mala imagen del uso que le está dando la fiscalía a su autonomía que es absolutamente nulo y del hecho de que en realidad quienes están operando la dirección de la justicia mexicana pues son el gobierno federal a través del presidente y el canciller principales involucrados en la negociación que repatrió al general Cienfuegos y que prometió ciertas condiciones a cumplirse acá en México para que la jueza lograra desestimar el caso en Estados Unidos y que incluso tiene implicaciones para la relación bilateral y la cooperación en materia de seguridad y justicia entre México y Estados Unidos eso por una parte por la otra yo me concentraría única y exclusivamente en el caso de la militarización no sé si Grace o incluso Susi quieren abordar un poquito más el tema de las competencias civiles en el tema de impunidad pero yo sí creo que hay un riesgo muy fuerte en que hayamos transferido todas estas competencias al ejército por dos motivos uno porque sí sabemos justamente por todo lo que se ha documentado de la participación del ejército como primeros respondientes incluso antes de que tuvieran la facultad legal de serlo son la institución que tiene más denuncias por tortura y por violaciones al debido proceso al momento de la detención eso en sí mismo tiene un efecto terrible para lograr la sanción de los perpetradores de cualquier delito o violación a los derechos humanos porque los casos formalmente se caen si en el momento de la detención hubo extracciones de declaraciones por tortura no hubo presentación ante el ministerio público en las horas que se tiene que hacer hay un cambio incluso de jurisdicción porque el ejército puede presentarte donde le dé la gana si te detuvo en el estado de México te puede llevar a presentar ante la autoridad ministerial en otro estado y en el ejército no se tiene que justificar eso y por el otro lado porque son una institución que sí tiene la capacidad de clasificar su información porque también se rige por otro elemento normativo que son las leyes de seguridad nacional y en cualquier momento ellos pueden determinar que la información sobre el operativo sobre el despliegue sobre la detención sobre la cadena de mando sobre lo que sea puede reservarse por un tiempo digamos demasiado largo en el que incluso hay ciertos delitos que pueden prescribir durante el tiempo que esa información está clasificada como reservada y no disponible siquiera para la evaluación de su propio desempeño entonces ahí hay dos riesgos que son fundamentales de nuevo con el matiz de sabemos que no todas las personas que integran las fuerzas armadas necesariamente funcionan en este esquema pero a nivel institucional siempre ha habido más el riesgo de salvaguardar digamos se toman los riesgos para salvaguardar a la propia institución y no necesariamente para llegar justo a la verdad y la justicia a las víctimas no sé si Grace tiene seguramente mucho más que agregar acá gracias pues yo diría respondiendo a tu pregunta sobre si es un fracaso para la justicia en México el cierre de la investigación sin fuegos pues diría que ya no podemos seguir apostando a una fiscalía general de la república que reiteradamente incumple su propia ley orgánica el fiscal realmente tendría en un momento dado que reconocer este no cumplimiento y no seguimiento de su propia ley orgánica y renunciar quizás tras el fracaso de las investigaciones de alto impacto social por ejemplo en 2019 en mayo de 2019 el fiscal general rindió su informe de 100 días Ayotzinapa Odrebrecht Talhuelipan y la estafa maestra pues se colocaron como los casos prioritarios de alto impacto social y sin embargo a la fecha su estudio no ha concluido en una investigación de redes criminales y tampoco y solamente sobre algunas pocas personas involucradas entonces es decir tenemos la base legal para que la fiscalía funcione no existe la voluntad política eso es claro y no podemos seguir apostando a una fiscalía general de la república que claramente no es autónoma y mucho menos en un marco como el que señala Lisa de total transferencia de facultades a los militares que originalmente correspondían a las autoridades civiles entonces yo diría es importante replantear nuevas estrategias jurídicas y políticas si debemos apostar al derecho internacional si sin embargo pues como ya lo hemos comentado a lo largo de este foro el contexto específico actual pues complejiza y quizá lo que tendemos que hacer desde la perspectiva de la sociedad civil es pues seguir documentando los casos y tratar de hacer de coordinar a la sociedad civil junto con los movimientos de víctimas para exigir pues justamente el establecimiento de estas de estos mecanismos de justicia transicional y en relación con en relación con la otra pregunta sobre cuál es el papel de las facultades de derecho yo diría que es es un papel importantísimo porque finalmente los estudiantes y las estudiantes de derecho pueden ser pueden ser vehículos importantes como para hacer concientizar a la sociedad de alguna forma de la situación que estamos viviendo del contexto y de quizá empatizar con las historias de las víctimas y de las miles de víctimas que el país que el país tiene sobre violaciones graves de derechos humanos es decir yo creo que las facultades son foros importantes para concientizar a los estudiantes y para acercar a las víctimas y generar justamente esta coordinación con la sociedad en general para exigir pues el establecimiento de mecanismos de justicia transicional entonces yo creo que ahí el papel sería fundamental y tendríamos que estar volteando como un público objetivo justamente a estudiantes de derecho y estudiantes de otras carreras no solamente de derechos pero de derecho en el entendido que tienen las herramientas específicas para poder litigar estos casos eventualmente y poder conseguir cambios estructurales y generar litigio estratégico en la materia pero no solamente insisto estudiantes de derechos sino otras facultades yo creo que es un público al que tenemos que claramente dirigirnos en esta en esta en esta idea de coordinarnos socialmente muchas gracias Grace les voy a hacer una última pregunta para responder tal vez en tres minutos porque estamos sobre el tiempo una es de Christopher Sánchez tal vez esta pregunta va para ti Lisa si las asociaciones civiles podríamos hacer uso del objeto social de defensa de derechos humanos para cumplir con el interés legítimo en la tramitación de un juicio de amparo indirecto contra el no ejercicio de la acción penal contra cienfuegos y Grace consideras que el gobierno ha trabajado vía la diplomacia para enfocar la atención de la comunidad internacional en Ayotzinapa y evitar la presión de la misma comunidad internacional por juzgar crímenes de lesa humanidad en general dice adelante gracias yo creo que si se puede digamos asociaciones como TOGIL por ejemplo lo han estado haciendo donde lo que han estado utilizando es su objeto social para poder validar el hecho de que la sociedad mexicana es víctima del digamos el mal uso o el uso político de la justicia o el no ejercicio de la acción penal en contra de personajes específicos lo hicieron en el caso de Javier Duarte en Veracruz al final del día terminaron aceptándolo para unas cosas pero para otras no porque lo complejo del juicio de amparo es que no basta nada más tener el objeto social para poder comprobar el interés legítimo sino después hay que comprobar justamente que hay una violación de derechos en esos conceptos de violación del juicio de amparo que un juez valide y que además conforme vayan escalando los circuitos del poder judicial se vayan reafirmando de manera que cuando tengan efectos esos amparos tengan efectos generales por ejemplo por la decisión de una suprema corte de justicia o no porque pues el juicio de amparo normalmente restringe los efectos para el demandante nada más y entonces eso se vuelve una vía si bien muy efectiva y muy mediatizable para generar presión sobre las autoridades en los hechos tampoco podemos asumir que la vía que nos queda y la única y la más rápida y la más efectiva es precisamente el juicio de amparo porque no es una vía de efectos generales no es una vía que pueda lograr justamente los criterios jurisprudenciales de manera rápida como para que las víctimas por ejemplo logren cubierto su derecho a la no repetición estamos hablando por ejemplo México unido contra la delincuencia que se dedicó al litigio de drogas llevamos casi 10 años en el litigio de drogas y eso que todavía lo único que hemos logrado no es un tema de jurisprudencia para una sustancia muy particular que ha venido acompañada también de un cambio cultural que de cierta manera la ha desestigmatizado entonces se puede me parece que es muy válido que se haga se debe utilizar porque la sociedad debe utilizar todos los medios jurisdiccionales a su alcance para lograr los objetivos de una agenda de justicia verdad y reparación para las víctimas sin embargo creo que también tiene sus límites y que tenemos que apostar más bien por el buen funcionamiento institucional que por la vía de los amparos como mecanismo de presión muchas gracias Lisa Grace si mira yo diría que como ya lo mencionaba Jacobo al inicio el actual gobierno no se ha enfocado en un caso en atender casos específicos y dejando fuera pues la cantidad de miles de víctimas que están enfrentando justamente estos crímenes atroces entonces como con base en eso o sea con base en esta política del actual gobierno pues claramente pues ha trabajado en todos los ámbitos incluido el ámbito de la diplomacia y las relaciones internacionales justamente para mover este caso o sea si el mensaje normalmente que el gobierno hace hacia instancias internacionales por ejemplo como la corte penal internacional es que pues está diciendo bueno es que en realidad en México pues están matando entre los malos ¿no? o sea pero no estamos haciendo nosotros estamos enfocados y claramente pues Ayotzinapa es la bandera del gobierno y con eso lo va promoviendo y también claramente hacen cabildeo en la Haya por parte del gobierno mexicano para pues un poco ser este farolitos de la calle son un poco es un poco farolito de la calle oscuridad oscuridad de su casa ¿no? y lo que decía en mi intervención original o sea la diplomacia mexicana pues es una es una gran diplomacia en el sentido de que pues sabe perfectamente cómo colocar y cómo poder intervenir y tener bajo control las instituciones internacionales siempre tenemos candidatos y candidatas y personas diplomáticas mexicanas que están ocupando los espacios de derechos humanos y en el caso ahora de la Corte Penal Internacional o sea siempre ha sabido perfectamente bien cómo mover las fichas como para tener un cierto un cierto control de la situación ¿no? Entonces sí yo creo que este sí ha trabajado vía diplomacia para enfocar la atención de la comunidad internacional en Ayotzinapa dejando detrás pues todos los índices de violencia y de impunidad que tenemos internamente ¿no? y que tampoco están resultando o sea tampoco hay un resultado claro en Ayotzinapa entonces ese es un poco el problema Muchas gracias Grace Lisa súper interesante lo que dijeron creo que es claro que en México hay una impunidad estructural que esa impunidad también se ha debido a crímenes cometidos por el Estado y es vamos como de pronto algunos mecanismos internacionales no han definido como un círculo vicioso entre violencia e impunidad del que no hemos podido salir en México ¿no? Es muy importante también considerar la clase política fuerte que sabe cómo mantener el estatus quo que menciona en las ponencias y bueno también todo el tema de militarización de que cada vez más yo agregaría cada vez más se militarizan otras partes del país ¿no? que no son necesariamente la seguridad pública entonces se dotó de más y más poder a los militares muchas gracias a todas y todos quiero recordarles que mañana de 8 a 10 tenemos también otra otra mesa va a estar Eloisa Quintero Jean-Michel Simón y Naomi Roxaraiza esta mesa va a tener como propósito platicar sobre nuevos modelos de justicia extraordinaria y va a estar moderando nuestra querida Ina entonces bueno les esperamos mañana a todas y todos estoy pegando aquí este en el chat la liga de registro para el día de mañana que en realidad es la misma liga pero bueno para quienes tengan de pronto problemas en ingresar y pues bueno muchas gracias Grace, Lisa, Susy, Jacobo Miguel Ángel Ina Ana Lorena que bueno ya se fue y Claudia también muchas gracias porque Claudia también estuvo organizando el webinario Luis María gracias que estuvo ahí detrás de cámaras también en la organización hasta luego gracias 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 gracias